Hoy que buscas perdón Debo explicarte No tengo corazón Pa' perdonarte Se me hizo roca el corazón Se me hizo roca Ya no lo engaña Cualquier beso Cualquier boca Se me hizo roca Se volvió piedra En él no enraiza Ni las flores Ni la hiedra Se me hizo roca el corazón Se me hizo duro Hoy aunque sufre no se miente Te aseguro Que aunque a veces Por ahí acampa Él sabe bien cuando es amor Y cuando es trampa No la vez Nola Gracias.